Música Ángel de la Guarda Dulce Compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Llega a encuentros Luis Corcho Olaya, el reconocido experto en ángeles, en un sensible reportaje con Belinda García. Uno cuando estaba chiquitico le decía, ángel de la guarda Dulce Compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Eso todavía se aplica, ¿no? Pero por supuesto, y yo la transformé porque le digo ángeles de mi guarda, porque no es uno solo, son dos. Varios, ajá, claro. Dos, y hay una oración muy bonita que son cuatro, y cada uno se pone en la esquina de tu cama. Esperen todos los detalles, martes 29 de julio, 9 y 30 de la noche por Telecaribe. Encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Uniautónoma Televisión. Gracias por su amable sintonía. El programa periodístico de Uniautónoma Televisión. El programa periodístico de Uniautónoma Televisión. El programa periodístico de Uniautónoma Televisión. Uniautónoma Televisión.